El senador PS Fidel Espinosa realizó nuevamente un llamado a la justicia a investigar con celeridad y aplicar todo el rigor de la ley para castigar a todos quienes en los últimos meses pudieran haber defraudado al fisco con recursos de todos los chilenos y en particular a indagar las irregularidades que habría detrás de la asignación de 1200 millones de pesos a la corporación Kimun por parte del gobierno regional de los lagos Simplemente manifestar lo impresentable que es la situación de esta fundación, Kimun, a quien denunciamos antes que estallara el conflicto a nivel nacional de las fundaciones Le manifestamos al gobierno regional que detrás de esta fundación había un personaje que le había mentido descaradamente a todo Chile cuando quiso inscribir su candidatura presidencial Diego Ancalao, que presentó firma de un notario que ya estaba fallecido a su candidatura frustrada a la presidencia de la república Una persona con, yo diría, enormes dificultades de credibilidad Incluso osó, cuando yo hice estas denuncias en el Senado, osó amenazarme con querella por calumnias e injurias Respecto a los antecedentes presentados y denunciados que dan cuenta además de, según dice, diversas estrategias para no devolver los recursos a su juicio malversados Como la venta, hace un par de semanas, del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de los Lagos de propiedad de Kimun A la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena de propiedad de Diego Ancalao Que habían sido presentados como garantía de pagaré de los 1.200 millones de pesos que el gobierno regional ahora busca recuperar a través de la justicia El Senador llamó a la Fiscalía a que se actúe con rapidez Hoy día se está comprobando que efectivamente aquí ha habido malversación eventual de recursos públicos de todos los habitantes de la región de los Lagos A través de un traspaso de 1.200 millones de pesos para la supuesta regularización de títulos de dominio Yo el llamado que hago es a la Fiscalía, para que siga actuando con la misma agilidad e eficiencia que lo ha venido haciendo esta semana En donde se ha demostrado un cambio sustancial en el accionar de la Fiscalía a cargo de Carmen Gloria Vinter En el sentido de la mayor rapidez en las investigaciones Para evitar que se destruyan evidencias que sean importantes para llegar a los responsables Ojalá que estas personas queden detrás de las rejas cuando se compruebe que efectivamente malversaron recursos de todos los habitantes de nuestra querida región de los Lagos Y en todos los casos de corrupción a nivel nacional Actualmente el Ministerio Público investiga por eventual fraude al fisco a las fundaciones Chinquihue, Participa y Kimun Esta última por el cuestionado traspaso de 1.200 millones de pesos aprobados por el CORE Y enviados desde el Gobierno Regional de los Lagos en 2022 Mediante un convenio para saneamiento de tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de la zona Los montos habrían sido entregados conforme a un mecanismo de ejecución de presupuesto 2022 del Gobierno Regional Que implicó la búsqueda de fundaciones para entregar recursos que no alcanzarían a gastarse en este periodo Y así no tener que devolverlos y afectar los montos del año 2023 En los últimos días y tras la crisis iniciada en Antofagasta La Contraloría objetó 22 convenios suscritos por el Gobierno Regional de los Lagos Que significó el término del convenio entre el GORE y la cuestionada Corporación Kimun Y la presentación de una querella por parte de la Gobernación Regional Por defraudación y apropiación indebida para recuperar los fondos Y la presentación de una querella por parte de la Gobernación Kimun